Y como parte del Día de Playas Limpias que se celebra cada 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Coahuayana que encabeza Roberto Nevarez Domínguez vio a conocer que se realizaron actividades de limpieza en las playas de su comunidad en coordinación con la Dirección de Ecología y Turismo de ese municipio. La jornada en la que participaron funcionarios del gobierno de Inés de la Cruz de Arranque, tanto que la Pisa y San Telmo también fueron líneas.